Bien, por último queda el detalle de estos puntitos que ven acá, amarillitos, estos se llaman nudo francés. Algunos le tienen un poco de temor, porque puede ser que de primera no les salga, pero después de practicarlo unas cuantas veces van a ver que no es nada difícil. También lo que tienen que hacer es hacerle el nudito a la hebra del hilo y pinchar de atrás para adelante, en el lugar donde quieran hacer ese nudito. Bien, luego lo que tienen que hacer es agarrar el hilo en esta posición, así, y con la aguja de adelante del hilo este, hacen así. Uno, dos vueltas, giran la aguja y la pinchan un poquito más arriba, pero una hebra sola de la tela, ¿ven? Y mientras sostienen con la mano izquierda el hilo un poco así tirante para que no se desarme, de abajo van sacando el hilo. Y con cuidado lo ajusto. Y ahí tienen su nudito francés. Lo hago una vez más, así, ven como lo hago. Lo hago. Sacamos de abajo para arriba. Agarramos el hilo con la mano izquierda hacia arriba y por delante ponemos la aguja. Llevamos el hilo hacia adelante. Una, dos, y quedando atrás, lo que hacemos es pinchar casi al lado de donde salimos. ¿Se ve? Casi al lado. Y mientras que sostenemos el hilo, sacamos la aguja hacia atrás. Con mucho cuidado. Para que no se desarmen las vueltas que hicimos. Y ahí nos quedó el nudito francés. La gracia de esto es, tal vez no copiar diseños de otros, sino ir armando lo que a uno le va gustando. Pueden hacer rosas un poco más chiquitas, no tan grandes como las que hice en este caso. Pueden variar los colores. En lugar de hacer nudos franceses pueden poner perlitas o mostacillas. Pueden variar, como ya dije antes, el color de las rosas. Con diferentes hilos. Así que bueno, espero que les haya gustado la explicación y que pronto pueda saber que han podido realizarla sin dificultad.